¡Gracias! 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 explicitly ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡4 por 4! ¡No te escucho! ¡4 por 4! ¡Síntelo! ¡Suéltalo, diaprés! ¡Este, dos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ligando! ¡Díselo, díselo! ¡Tres, dos, uno! ¡Peno! ¡Suéltalo, diaprés! ¡Uno, tiempo! ¡Ay, siempre no siempre puede ser que no sea cavado igual! ¡Eso se está llamando a tuそれでは! ¡Dame,illes, rey, jimbalo, diapas, diapas, diaparo! ¡Eh! ¡Dale, dice, que se lo que aparenta! ¡Si le cambian el tema se mueve loco antes de los 30! ¡No es lo que esta! ¡Por qué te desangún me dice! ¡Estos contando a su Dios, te siento como Nietzsche! ¡Eres tan lucido en las voces, lo que dice! Más al menos a tu ritmo para cumplir tu delito Los ojos, ey, no lo presiono, ey, te lo lesiono Lo hago igualito a la tapa del suelo Me dicen bien, ni yo ni yo no, yo no soy ese juez Dios me dona, yo no Yo no, yo no, de trigo no me dejando Yo no hice y no lo pago, a veces un poco que me reconozco Yo no, ay, yo, se acabaron todos, no La gente es de mi mano, era de tu perejo Pero te volví mi gato Pero yo mi gato, ey Que no te jodas, como se va a volver mi gato Si no usas de coroba, te hace la pinche capa Me conoce a con moda Parece que es un madre, lo dice como esta moda La moda no me encanta, si tú ves en la mala No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Dice que estoy en todo, vamos a marada Pa' aquí, o no te mato, pa' aquí, a tu acuada A ver, suelta la campana, pero este no me la mata Suelta la campana, pero él sabe en tu garganta Ahora ve que este, se debe acompañar Nosotros salvo el rojo y levantándome la toalla en la cara Mi gato, la mano, no lo pago para no mantener Ahora vengo a quitarle hasta tu revivencia Este no me va para la palma, me coerencia Mi gato, 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 mi Un aplauso para Sonny, Macavalli y GOOOOOO ¿Quién se la lleva? Fuerzas conmigo y... 3, 2, 1... Sonny!